muy buenas tardes gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión pues es una demostración técnica más que nada porque unos clientes han tenido sus dudas e igual técnicos pero posiblemente este vídeo va enfocado más a técnicos pero igual le puede servir algunos clientes de zonas donde a veces no hay técnicos y pues quieren saber qué capacitor lleva estos aires acondicionados en específico nos vamos a basar ahorita en este equipo que es de la marca mirage en el modelo life 12 plus en 12.000 vt us a corriente 230 voltios o bueno 220 pues por así decirlo pero es de una tonelada o 12.000 vt us voy a destapar lo que es el equipo para ver qué modelo de motor de condensador lleva que el capacitor de con así que de compresor y qué capacitor de ventilador lleva y pues qué tipo de aspa lleva porque porque obviamente hay veces que los capacitores como no llegan a fallar muy rápidamente lo que son sus características se borran de lo que es del del capacitor y pues muchos batallamos en ahora sí que andar adivinando qué capacitor lleva este equipo ya luego le metemos uno de mayor rango o uno de menor rango y pues obviamente para este es el objetivo bueno de este vídeo mostrarles los componentes de la condensadora de este aire acondicionado como ya dije de la marca mirage en el modelo life 12 plus en un equipo de 12.000 vt us a corriente 220 voltios o 230 voltios como lo quieran conocer sale y vamos a comenzar para no ser muy extenso extenso pero obviamente voy a tardar lo que tenga que tardar y si realmente todas las personas que les incomoda ver vídeos largos pues le pasa adelantar o quitarlo pero precisamente las personas que les gusta no sé la información o les gusta aprender este tipo de cosas aunque sean muy sencillas pero pues obviamente les va a servir el vídeo bueno quédense con el vídeo y ahorita les les enseño ya más a fondo bueno aquí vamos a ver lo que es la condensadora esta condensadora anteriormente si ustedes se dan cuenta de este lado traía como estos agujeritos realmente hace mucho tiempo mirage mandaba lo que es sus condensadoras y la tapa arriba los llenaba con muchos este tornillos pero ahorita ya para agilizar lo que es el proceso de no andar tardando tanto pues mirage nada más pone tres tornillos uno acá uno acá y uno del otro lado pues realmente son tres tornillos y no batallas tanto porque porque a veces habían zonas donde la condensadora quedaba instalado en lugares como con poco accesibilidad y pues era un show quitar los tornillos de acá atrás y ahorita si se dan cuenta digo igual en otras marcas lo traían ya no te mandan con tanta tornillería porque era tornillo acá tornillo acá tornillo y tornillo ya y era un despapalle y andar este quitando tornillos en cambio ahorita si se dan cuenta nomás trae dos tornillos allá uno acá que literal se está en lo que es la la tapa de conexiones se quita la tapa de conexiones y ya este el otro tornillo pues está acá o sea son tres tornillos nada más y ya con eso este accedes a lo que es la condensador vale para los que son técnicos pues ya sabrán cómo quitar lo que es la tapa pero los que son clientes si se quieren aventar el tiro y cambiar piezas este tengan cuidado nada más por la el tema de las conexiones acá porque pues nada más es una demostración de 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 componentes pero pues ya el equipo energizado es mejor bajarle la pastilla y pues ya luego meter mano sale ahorita les muestro a detalle como este show ok este es ya la condensadora destapada y si se dan cuenta en el primer paso digamos por así decirlo es se encuentra lo que es la la tabla tablillas de de los componentes pues y de este lado pues ya viene lo que es la parte de los del motor y el aspa sale pero pues ya aquí ya es puro cajón pues en la condensadora pues ya saben el serpentín más sus componentes y vamos a comenzar por lo que nos interesa este equipo de 12 mil vatibus a corriente 220 su capacitor que lleva es de 30 microfaradios más menos 5% si te venden un un capacitor de más menos 3% pues no hay ningún problema el chiste es que sea de los mismos microfaradios que en este caso aquí se los pongo es 35 f sale esta numeración y lo demás que trae pues ya es algo que comúnmente traen los capacitores pero siempre tiene que ser de 35 microfaradios en este caso es a ver permítanme mente si te venden un capacitor de 450 back no hay ningún problema si ustedes se dan cuenta que dice 450 back si dice 440 o 370 si le puedes poner porque porque hay veces hay zonas donde no encuentra las piezas que ahora sí que a la mano pero obviamente si es ciudad pues si hay muchas tiendas de aire acondicionado pues es mejor que te vendan uno de 450 back pero si es 370 back no hay ningún problema sale en este caso este capacitor dice 450 pero ojo lo que importa acá es los microfaradios soy muy bueno recalco mucho eso porque porque a veces como ya dije al desconocer que qué capacitor lleva a veces se le puede poner de 30 a veces de 50 o 60 porque porque ya dije esta numeración con el paso del tiempo se borra y a veces ahora sí que aunque seamos técnicos pues no sabemos qué capacitancia lleva este 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 capacitor y pues le podemos meter algo erróneo sea algo pero en este caso parece este el objetivo del vídeo que qué capacitor lleva ya dije 35 y pasamos al capacitor de de ventilador sale como ya dije este es el capacitor del compresor y este grisecito que viene acá es el capacitor del ventilador que hace funcionar lo que es el motor de la de la condensadora y en este caso este este capacitor es de 2.5 si ustedes se dan cuenta voy a tratar de acercarlo permítanme ok ahí enfoque bien así se dan cuenta y al fondo dice 2.5 uf igual de la misma forma es a 370 back y pues me dije capacitor de arranque lo que es del compresor y el capacitor del ventilador sale y sus conexiones acá que pues ya es algo que no tienes que tocar pues ya sabes cómo va aquí conectado en el capacitor pero pues si alguien le sirve lo que es las conexiones o lo que es la tablilla de conexiones así viene sale negro sale de acá y el rojo grueso de acá y el otro que viene los dos este un cable mixto que es rojo pues va por la parte de atrás sale y bueno ya luego nos vamos al área de lo que es el motor del condensador realmente aquí muchos batallan para saber qué motor lleva este esta condensadora o este equipo y ahí viene lo que es el modelo ahorita se los se los acerco bueno ahí se mira mejor es del y de k25 guión 6k así lo puedes pedir o con que te vendan un por así que un motor de condensador de 25 watts y pues ya las conexiones a veces te lo pueden poner por así como un compatible pero pues el que lleva es con ese modelo lo que es el giro si ustedes se dan cuenta su giro es ahora sí que para lado izquierdo sea para nuestro lado izquierdo sale y también acá de este lado puede traer también un número de partes y ustedes se dan cuenta aquí donde dice el qr esa terminación que dice 34 176 le puede servir a lo que es el que vende refacciones de mirar que en este caso también nosotros vendemos refacciones por si algún día quieren adquirir sus piezas con nosotros ok pasando lo que es del motor de condensador aquí viene lo que es el tema del aspa aquí pues necesitaría yo quitar todo lo que es el frente para que vean cómo es el aspa pero pues les muestro ahora sí que como nosotros de refacciones pues les muestro cómo es el aspa físicamente ok el aspa viene así si se dan cuenta ese es el diseño del aspa muchos dicen oye pues es que lo que es el el tema del fierrito que viene ahí sí que se los pongo ese fierrito que viene como en el centro bueno no en el centro o sea lo que es alrededor como la argolla es este va de la parte de enfrente pues es viene un poquito raro esas aspas pero pues así es el el diseño si ustedes se dan cuenta y viene lo que las medidas que es de 41.5 por 12.9 sale se pueden vender esa misma aspa o algún compatible pero que sea el giro que corresponda al ahora sí que al motor de condensador pues y bueno de una vez ya pasando lo que es el tema del aspa pues que otra cosa le podemos checar si se dan cuenta aquí voy a tratar de enfocar lo que es el compresor a ver si se mira lo que es el número de serie bueno el compresor pues al final de cuentas pues este equipo es este convencional no hay mucho que verla nada más cuando bueno si se llega a dañar tu compresor que es el alma de la fiesta de todo condensador pues pidas uno que sea de 12 mil a 220 eso sí porque pues el equipo es de 220 bueno y que más le podemos revisar lo que es el tema del capilar ahí viene y lo que es el tema de lo que es este las la ficha técnica por así decirlo aquí si se dan cuenta yo siempre les he dicho el modelo viene acá es el clf 121t que esto es la referencia del modelo live 12 plus c de condensador l de línea live y f de lo que es frío sale si fuera equipo con calefacción dijera clc que igual c de compresor l de la línea live y fuera con c es calefacción pero en este caso este equipo es sólo frío sale es el 121t y aquí viene voltaje 230 voltios capacidad de enfriamiento 12.000 vtus consumo 1000 watts y amperaje 4.5 refrigerante 600 gramos bueno aquí se pone 0.6 kilogramos pero son 600 gramos y lo que es presión de diseño 4 3 4.3 mpa y pues ahí viene sale igual como ya dije es de la marca mirage y aquí ojo importante siempre les he dicho en otros vídeos la advertencia que siempre pone el fabricante mediante una bomba de vacío extraiga la humedad alojada en el interior de la tubería el no hacerlo reduce la vida útil de este equipo o sea del compresor cuando se emplea tubería adicional se debe realizar compensación de refrigerante consulta el manual para obtener el dato sale abra completamente las válvulas de servicio antes de poner en marcha la unidad porque porque a veces muchas veces por las carreras el equipo ya trae su gas precargado de fábrica a veces al conectarse se les olvida se le olvida el técnico abrir las válvulas y luego el equipo marca error como que si no tuviera gas pero pues marca el error porque porque pues no abren lo que es las válvulas por eso el mismo fabricante aquí te lo está diciendo que a veces ahora sí que uno como técnico se le va la onda por las prisas pero pues son detallitos que el mismo fabricante te lo está advirtiendo para que luego no digas es que el equipo no sirve y bla 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 sale por eso pues ya sabe si eres técnico pues ya no te te digo más si vas empezando como técnico pues lee ciertas recomendaciones y ya te di estos datos si algún día te puede servir si si eres cliente trate no meterle mano tanto al tema de las conexiones pero si vives en una zona alejada donde no entran técnicos pues ya sabes qué capacitor ponerle sale este su chamba lo hace para que arranque el compresor la parte negra que viene ahí lo que es ese tambor y lo que es el capacitor chiquitito sirve para controlar lo que es el motor de la condensadora sale y que haga que gire el ventilador sale o el abanico como tú lo quieras llamar y bueno eso sería todo de mi parte nos vemos hasta el próximo vídeo nos vemos bueno perdón regálame un me gusta suscríbete bye